Música Música Tal vez mil cosas mejores tendrás En un cariño sincero jamás Música Surge olvidando Esto que hoy llegas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu carcer y nunca saldrás Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Música Mil cosas mejores tendrás En un cariño sincero jamás Música La aventura que tú ya verás Deja tu carcer y nunca saldrás Música 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 Música